¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un capítulo más del dios de la guerra, Ragnarok, en el cual estamos en el reino de los elfos oscuros y los elfos de la luz, que ahora no nos atacan los elfos oscuros porque los elfos de la luz están dominando el lugar. Hemos llegado de nuevo a la luz, no nos hemos metido dentro porque Atreus nos ha parado un poquito los pies, pero bueno, aquí estamos. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, no sé qué hacemos aquí realmente. ¿Qué hacemos aquí, gente? Uy, aquí no es. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Metas. La senda. Se ha completado. El secreto de Groa. Vale, llega al santuario de Groa. Es verdad, es verdad. A eso vamos. Al santuario de Groa. Sí, señor. Vale, y ahí veremos a este, a Atreus, imagino, pues hacer su encantamiento, su magia de gigante. Vale, tenemos otro más ahí. No entiendo muy bien por qué porque eso está cerrado. Y luego abajo, no sé si se podrá ir. Guau, chaval, qué recuerdos, ¿eh? Y cómo está esto de diferente, tío. O sea, sigue siendo como la misma arquitectura y demás, muy similar, pero diferente. ¿Cómo que no lo han...? Porque esta estatua, por ejemplo, aquí no estaban. Estaban más, ¿sabes? Estaban más aquí, aquí hay un cofre. Estaban más lejos de la puerta, pero más centrado aquí, con lo cual es curioso, ¿no? Aquí ahora hay una puerta de verdad. Aquí ahora hay dos escaleras, cuando aquí había una pared. Entonces, bueno, pues es... Es cuanto menos... Curioso. De verdad, es que es increíble. Suficiente. El caminito este. Claro, y aquí había unas escaleras que subían, ¿sabes? O sea, es como cambiado. No sé por qué no han reutilizado las cosas. Yo lo dije en su día, que en vez de sacar un juego, un segundo juego, hicieran expansiones, gente, a lo de Witcher 3, ¿sabes? De hecho, justamente aquí se encuentra lo de Tyr. Justamente cuando se sale del reino y luego se vuelve, en esta zona justamente, está un pergamino que habla sobre Tyr y sobre... Que es muy querido por los elfos. Y que Tyr... Perdón, Tyr no. Freyr, ¿vale? Que me he equivocado. Cambiar Tyr por Freyr. Y que Freyr, al final, pues desapareció. ¿Qué ha pasado? Claro, es que no tenemos camino, tío. Pero bueno, aquí estaba el santuario de Groa y ahí estaba... Uno de los enanos. Y por aquí había, bueno, esto lo han... Ah, mira, ahora está aquí. ¿Crees en el destino, Sindri? Claro que no. ¿Crees que me lavaría tanto las manos si creyese que lo que hago no sirve para nada? Solo hay algo que determina cómo vivimos nuestras vidas. Y ese algo somos nosotros. Hmm. Bueno, a Kratos le gusta esa respuesta, entiendo. Sindri, ¿tu forja no estaba al otro lado del santuario la última vez? Exacto. Menudo ojo para el detalle. Tal vez los elfos de la luz pensaran que quedaba mejor a este lado. Tienen mucho sentido estético. La verdad, yo tampoco entiendo nada. Pero a forja regalada... No le miren los dientes, ¿no? No importa. Buena suerte. Esto es un poquito para nosotros, ¿no? Para los jugadores, en plan... Ay, pues me gustaba más donde estaba antes, no sé qué. A ver, si lo han hecho así es por algo, ¿no? Porque estéticamente queda mejor, aunque a ti te guste más lo anterior. O simplemente porque así tenía más coherencia o lo que sea, tío. O lo que sea. Cuero sin curtir. Vale, el tema es que pienso que yo creo que en vez de rehacer esto de nuevo, porque al final esto creo yo que es un poquito rehacer y se lleva aún un tiempo, si hubiesen pillado todo lo anterior, ¿sabes? Y construyen a partir de ahí, que a ver, que el motor es lo mismo, las texturas son similares, pero al final estos cofres, por ejemplo, pues una textura diferente, no sé, en fin, ya me entendéis, ¿no? Vale, a ver, hay algo nuevo por aquí. Aquí debería haber una armadura, ojo, exacto, por lo que iba diciendo. Una armadura de este reino. Y aquí la tenemos, que nos mejora una burrada. Una burrada tampoco, o sí. Ah, no, sí, sí, es nivel 3. Y fíjate, me gusta el tema este del... ¿Cómo decirlo? De que la que encontremos sea nivel 3, y así no tengamos que mejorarla desde nivel 1 hasta nivel 3, ¿no? Porque si no sería un poco desperdicio de todo. Vale, 16. A ver, este pasaríamos... Si esto lo mejoramos, tendríamos 16, 20, 16. Y esto tenemos 12, 20, 20. Obviamente, nos interesa más mejorar este de aquí. Primero porque es más bonito dentro que cabe. A ver, pero esto que hace agarrar a un enemigo aturdido, otorga una carga de salud. Si lo mejoramos, pues no sé. Y por ahí tenemos tal. Su manufatura no tiene rival y aumenta la vitalidad. Vale, y luego este latigazo flamerigero, R1 cuadrado. Hay una probabilidad moderada de suerte. Y obtener una bendición runica. Vale, sí. Me interesa seguir mejorando este. Lo voy a mejorar, ¿no? Tenemos 13 de hierro forzado. Y creo que puede merecer la pena. No lo sé. Vamos a ver un poquito la armadura de muñeca. Que a lo mejor sí que nos viene bien cambiarlo. Por cierto. La fabricación aquí ahora mismo es simplemente dinero. Lo cual, pues, vale. Bien. Aumento de daño runico. Los ataques runicos infligen más daño a los enemigos afligidos por algún estado. Y el que tenemos es este, ¿no? Armadura. Vale. Este no nos mejora nada. Tenemos un 12-3. O sea, 25. Y aquí. A ver. Esto que era. Esto era fuerza y defensa. O sea, tendríamos un... Tendríamos, ¿cuánto? 12-3. Y esto 20-13. Merece la pena. Y además es barato dentro que cabe porque no requiere de hierro forjado. Así que esto sí que me lo voy a hacer. Me lo voy a pillar. Vámonos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vale. Aquí la tenemos. Sí, señor. Me gusta. Aumento de daño runico. Pues 15% y luego un 30, ¿no? Si mejoramos con el... Con el... Los pantalones, como se llame. Vale. Tenemos también la siguiente mejora. Que ya costaría un poquito más. Y además necesitamos acero enano. Que no es fácil de conseguir porque tenemos, de hecho... Tenemos cero de... Ahora mismo tenemos nivel 3. Para nivel 4 necesitamos dos de acero. Vale. Ok. Bueno. Pasamos de esto. Armadura corporal. El fajín, ¿no? El cinturón de la iluminación. A ver. El fajín este está guapo, ¿eh? El fajín este está guapo. Y fíjate lo que nos mejora la defensa y la suerte. Si lo mejorásemos. ¿Qué pasa? Que no tengo acero enano. Con lo cual... Eh... Con lo cual nada. Esto, pues... Es bonito, ¿eh? También. Es bonito. Mejora el runico. Pero empeora la defensa. Me voy a quedar el que tengo. La verdad es que me gusta bastante. Por lo demás. Siempre me salgo, tío. Por lo demás. Como iba diciendo. En cuanto a esto. No hay nada, ¿no? Pongo de suerte. Esto que hace. Nada. Espada de caos. Tampoco tenemos nada nuevo. Con lo cual fuera escudo. Entiendo que tampoco tenemos nada nuevo. Estaría bien que hubiese algo más. Pero... Otra vez, tío. Me salgo. Soy imbécil. Vale. R2. Armadura de pecho. Bien. La armadura de pecho al final. Me interesa pillarme... Ahora que no se cambiaba, tú. Me interesa cambiarme esta. O me interesa mejorar esta otra. Tenemos... A ver. Lo bueno de esto es que solamente es dinero. Lo malo de esto es que es dinero. Casi el mismo. O un poquito menos. Pero hierro forjado son 13. Que nos sirve para mejorar. Así que a lo mejor... Deberíamos pillar esto, ¿no? Pero es que lo de la carga de salud es bastante bueno. Pero bueno, hemos venido aquí a jugar, ¿no? Tampoco vamos a rayarnos mucho. Vamos a equiparlo. Y vamos a ver la mejora. También necesitamos haceros enano. Con lo cual la mejora, pues nada. En cuanto a... En cuanto a esto, vamos a compararlo. Y fijaos que tenemos una... Una fuerza de 10. Una defensa de 10. ¿Cómo? Ahora sí, ¿no? ¿Qué pillo yo entonces? No lo sé. ¡Ay! ¿Qué he hecho, tío? Vale. Vamos a comparar este de aquí. No, perdón. Claro. Las hombreras de iluminación. Ahora sí. Eso. Vale. El que tenemos nuevo. Tiene de fuerza 12. Un poquito más. O sea, dos puntos más de fuerza. 10 puntos más de defensa. Y 10 puntos más... Bueno, 10 puntos más, ¿no? O sea... 20 puntos más de runico, pero 16 menos de vitalidad. Lo cual, pues tampoco pasa nada. No, mentira. 10 puntos menos. 10 puntos menos de vitalidad. O sea, he cambiado. 10 de vitalidad por 20 de runico. Pues no está mal, ¿no? Y aumenta, claro. Y aumenta la defensa también. Vale. Puedo mejorar este en verdad. Pero bueno, ya lo haremos. El caso es que... El caso es que... Me da igual. Vale. Objeto. Vender. Hallazgo. Hemos encontrado alguno que otro. Tributo para Freyr. Los tributos, ¿cierto? Eso explica la arena. La arena, ¿no? Vale. Equipo, tal. No hay más nada que vender. ¿Hemos gastado una piedra, gente? No, ¿no? Vamos a ver si podemos comprar algo. Recursos. Vale, no. No la hemos cambiado a accesorios. ¿Y Atreus? Vale. Esto es... Este es el que tengo equipado. Aumenta el aturdimiento infligido. La verdad es que esto me da exactamente igual. De momento, nada. Ni Kratos, ni Atreus, ni nada, amigo. A ver, pues no está mal, ¿no? Tanto que cabe. Está bien. Sin más. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí que puede ser importante. Muy importante. De hecho, Groana. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Tenemos el lobo ahí mordiendo la luna. La guerra. El lobo por arriba con el sol atrapando. Nada, es increíble. Luego estaba ahí Thor. Estaba también Freya por la derecha, creo. Odín. Estaba también. Vale, la pregunta es... ¿Está Tira aquí con nosotros? Sí, por la cara. Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en su búsqueda incansable de su marido desaparecido. Groa. La llevó a meditar durante semanas enteras. Lamentablemente, lo único que encontró fue otra cosa. Una visión del Ragnarok. La visión de Groa llegó a oídos de Odín. Salió a buscar... Y la mató. ¿Eso es qué, Adreus? No tengo idea de lo que es. Jajaja, Pellín. El salvaje mítico de los gigantes. Curioso. ¿Y está en Jotunheim? Sé que algunos gigantes creían en él, pero el bosque de hierro no existe. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Ojo el perro. Ese puede ser. Fueron trasladadas de vuelta a Jotunheim y su alma halló la paz en la luz. Pero me cuesta imaginar a Odín respetando sus deseos. ¿El campeón? Creo que con eso se refiere... A mí. Presupones demasiado. Sí. Mejor no tomarse esto al pie de la letra. Las profecías son traicioneras por naturaleza. Aunque algunas son más evidentes que otras. Al Ragnarok. Exactamente. El fin de todo. Ojo. Ese quién es? Tor, ¿no? ¿O quién? Sí, es Tor. La serpiente. Ojo él, la lucha contra la serpiente. ¿Es él? Tiene un cuerno. Puede ser Heimdall. O a lo mejor si es él. Ojo, su turno. ¿Su turno? Creo que sí. Asgard está destruido. Por Sutur, el gigante de fuego. Pero, ¿los demás prosperan? ¿Y este quién es? ¿Atreus? No, porque está comandando. Y Odín muere. Mira cómo le interesa esto, ¿eh? ¿Grohan mintió? ¿Grohan mintió? Por supuesto. Odín ha montado su propia profecía. Es que Tyr es Kratos. Y los elfos. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo. Sé que eso es lo de menos. Pero por primera vez sabemos algo que Odín no sabe. Que podemos ganar. ¿Tyr? No dejaré que una profecía rija mis decisiones. Pero a ti te hemos visto... Atreus. Está mal. Vamos. Hay mucho de lo que hablar. Y tanto. Y tanto. Más mala espina no me puede dartir, colega. ¿Es la hora? ¿Es la hora? ¿Cómo que es la hora? Él ha hablado algo con... Con Tyr. No podemos parar el Ragnarok. Pero sí vencerlo. Si Asgard cae... Odín no será la única víctima. Tiene que haber alguna otra manera. Vale. Bueno. Eso me suena más a Tyr. Sí, señor. Guau. Qué guapo. Vale. Cuéntame. ¿Y bien? ¿Qué viste? Muchas cosas. Grohan mintió a Odín. El Ragnarok no es el fin de todo. Solo es el fin de Asgard. Claro, es que es un ciclo. Por no hablar de sus habitantes. Su fauna. Criaturas inocentes. Ignorantes de las fechorías de Odín. Basta. Tenemos mucho de qué hablar cuando estemos en casa. Aquí no aparece Freyr. Bueno, aparece Odín, ¿no? Que la ha matado y tal. Aquí está Freya. Freya, ojo. Y su hermano Freyr, ¿no? ¿Este es Freyr o no es Freyr? No sé si este es Freyr, ¿eh? Es raro. Creo que sí es Freyr porque me suena la cara. La verdad, aunque digas tú, todas las caras son iguales. No, en verdad me parece la cara... Es similar, ¿vale? Pero claro, también tiene una especie de hacha. A lo mejor es Odín, en parte. Pero no, yo creo que es Freyr realmente. Este es Thor. Los lobos. ¿Y este quién coño es? ¿Kratos? ¿Con el escudo? Y bueno, aquí está igual. De hecho... Freya... ¿Y aquí qué pone? No, no sé leerlo, tío. Ven... No sé lo que pone, tío. Pero entiendo que sería su nombre, ¿no? Esta es la serpiente. La serpiente, como veis, luchando contra Thor. Y poco más. Y poco más. Vale. Ok. Nada, muy interesante. A ver... Me gusta mucho el diseño de los... De los cuadros estos. Vale, pues vámonos de aquí. Venga, Tyr, vámonos. A ver, Tyr tiene razón, ¿no? O sea, también es verdad que... Si acabamos con Asgard, acabamos con... Su fauna, sus habitantes, no sé qué. Con gente inocente y todo lo que tú quieras. Eso... Es verdad. Exacto, lo iba a decir, ¿eh? Pero he dicho, ¿para qué lo voy a decir, no? Ah, Tyr es el mayor fan del anterior juego, ¿eh? Por el momento me está gustando bastante. Bastante. Pero... Para mí... Sigue siendo mejor el anterior. Al menos por el momento. Incluso el principio. Ahora deberíamos pensar en cómo se limpia. ¡Espielpa! ¡Así es! ¡Cuidado a la izquierda! Venga, campeón. Buenísima. Buenísima. Sí, sí, yo. Vale, ¡epa! A ver, por aquí hay alguna cosa que pueda hacer. Porque... A ver, también molaría hacer esto y darle a un elfo, tío. Pero es que es un combate demasiado complicado, creo yo, ¿no? O sea, molar, molaría un huevo, pero... Tú me dirás, ¿no? Vale, por aquí arriba... Aquí no ha habido ningún elfo de Odín, ¿no, gente? Es verdad que Odín como que no podía acceder a esta zona. ¿Vale? Vale. Buena. Buenísima. Adiós. Vámonos. Apartad, apartad, apartad. Elfo de la luz, guerrero. Estos elfos guerreros tienen más que destreza con la espada. Tendrás que mantener la consideración para salir indemnes de un duelo contra uno. A ver si consigues rechazar su corte rápido para dejarlo expuesto en un contraataque. Ok. Ojo. A tomar por polo. Mata elfo de la luz. Oh, bronce completado. Nivel de oro. Nivel de plata. A ver. ¿Cómo voy? ¿Cómo miro para abajo? No puedo. Bueno. 30 de 45. Vale. Don de fuerza. Estupendo. Y de momento... Ah, mira. Esto está roto ahora. Ya podemos ir por aquí. ¡Ey! ¡Es que alfa! ¡Es que alfa! ¡Es que alfa! ¡Es que alfa! Quería que la ibas a stunear, la verdad. ¿Vale? Cárgatelo a la atreus. Buena. Aquí abajo. Aquí abajo. ¿Por aquí? No. Me he tirado ahí sin más, eh. ¡Cuidado a la derecha! Tío, el escudo que pasa, tío. El primero es verdad que lo he hecho lento, pero el segundo... Al segundo escudito, amigo. ¿Por aquí también se puede bajar? No, no. ¿O sí? ¿Qué cojones? Pero claro, por aquí. Yo no quiero ir por aquí, tío. A veces oigo el... Maldito... Ah, que ahora no puedo ir para acá. No me jodas. No hay vuelta atrás. Pues me deja cosas, seguro. Vale. Voy a hacer una cosa antes. Aquí no es. Es aquí. Y es... Esto. Favores. No. Tareas. Vale. Quiero... Seleccionar algunas cosas. La mejor armadura de Neobelir. ¿Esto qué es? Fabrique y fabrica. ¿Para qué quiero yo fabricar esto? No lo sé. Ratatareas, ansiosa, arte, mural, ingenio... Pero que me estás contando. Hallazgos tampoco, favores, la senda... Yo quiero hacer lo de las misiones estas que hay... A lo mejor es en mapa. En mapa puede ser... Ojo, completado 12%... Del mundo, ¿no? Cofre de las Nornas 1 de 1. Hallazgos 2 de 2. Cuervo de 1 de 2. O sea, sí que hay. Saber 0 de 2. Cofre legendario 2 de 3. Que me he dejado cosas arriba, seguro, tío. Pero bueno. Ya volveremos, entiendo. ¡Ánimo, hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah, que escupen y todo! ¡Ah, que mal huelen estas cosas! Venga. Nivel bronce congelados, ¿vale? Por ahí arriba se puede ir. ¿Y por aquí abajo? Sí, ¿no? Vale, pues quiero volver arriba, amigo. Un poquito más de plata. Quiero ir arriba. No puedo ir arriba. Venga, va, Treus. Joder, vaya... Vaya velocidad con la que bajamos, ¿eh? Yo por llevarle la contraria, ¿sabes? Adiós. Vale. Por ahí no hay nada. Por aquí seguimos bajando, entiendo, ¿no? Bajando... ¿Cómo? Y por ahí también se puede ir, tío. A ver, voy a... Voy a hacerle K. Es que no sé, claro, no sé. Por ahí, por aquí también se puede ir, ¿no? Venga. A tomar por culo, amigo. Vale. Seguimos bajando por aquí, entonces. Vale, entiendo que llevará los mismos caminos. Tenemos una música ahí de tensión, pero tampoco... Ojo. Ojo, Alba. Pulsa dos veces, L1. ¡Qué guapo, tú! ¡Eh, eh, eh, eh! Ven para acá. Sí, sí, lo... Le he dado, tío. Bueno, no sé por qué a veces van más tarde. Venga, venga. Esto no lo estunea, mío. Pues no lo estunea, no pasa nada. ¡No! Me he equivocado. Atreus, compañero. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! Venga, Atreus, dale. Dale, Atreus. Vamos. ¿Quieres sacar la espada, tío? Hay veces que no. Entiendo. ¿Por qué va tan lento, tío? ¡Venga! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Usa una raqueta de escudo. No veo así, gasta. ¿Qué dices? Vale. Bueno. ¡Ah, ah, ah! Hijo de puta. Dios mío, le ha hecho un Anakin. O sea, lo ha dejado manco. ¿Tir? ¿Estás bien? No. Claro, y Tir se lo ha cargado. Vale. Igual si es Tir, ¿eh, gente? Room de expedición. O eso, o estar haciendo teatro. Claro, es que puedes estar haciendo teatro perfectamente. Pero es que... Porque a lo mejor... Y si a lo mejor Odin... Gente, porque Odin no se le ha visto hacer daño. A lo mejor Odin tiene... Ha hecho un voto de no hacer daño. Por eso utiliza a Thor. Porque si Odin nos hubiese querido matar a Kratos, ¿no? Cosa que nos quiere porque sabe que podemos evitar el Ragnarok o algo así. Pero bueno. El caso es que... Podría haberse puesto a luchar. No sé, me estoy rayando. Vale. ¿Esto qué es? Room de expedición. Ojo. Reutilización al interrumpir ataques con un círculo azul doble. Pulso WSL1 o al rechazar. Otorgo la bendición de reutilización. Vale. Me da igual. Este lo prefiero, ¿no? Sí, este lo prefiero. Se acabó. De eso nada. Claro, es que yo vi esto en el tráiler. Esto de arrastrándolo. Y era todo siniestro, ¿sabes? Todo saldrá bien, Tyr. Habéis visto lo que va a ocurrir. Os dije que no seguiría la guerra. Pero heme aquí, arrastrando un elfo inocente. Y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. Ya no soy ese dios. No quiero pelear. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. Sí, claro. Luego está esta parte. Se ha cortado la pierna. Ojo a Atreus. ¿Lo controlamos? Ay, se ha tirado Kratos. Pero Atreus sabe nadar, ¿o no? Es una posición más incómoda, ¿no? El siniestro. ¿Estás herido? No, señor. Oye, Tyr. Gracias. Y siento mucho lo de antes. Es que... Es que hay momentos, tío, que digo, vale, vale, no. Es que es Tyr. Pero luego pienso en otros momentos y digo, no, no. Es que es Odin. Pero claro, es que ahora... Y además de cada dos por tres, aquí hice una frase en plan... Vale, es Tyr. Pero luego tiene una mirada, un acto, un... No sé, algo, tío. Pensaba que íbamos a recordar algo, tío. Al caerse. De hecho, pensaba que el niño iba a ver algo. Yo solo quiero hacer lo correcto. Y según la profecía... Olvídate de la profecía. La guerra no te va a proporcionar lo que gustas, Atreus. Solo muerte. ¿Y entonces qué? Y en esa muerte puede estar Kratos, o sea... O sea, comiendo. De tapitas. Vale, pero yo pensaba que aquí íbamos a obtener algo... Para romper las urnas estas que hemos visto y tal. Así que entiendo que no. ¿Qué pasa? La misma animación, en parte. A ver esta. Vale, un poquito diferente, me gusta. La misma animación, ok. ¿Y esto qué es? Esto es como una medusa. ¿Qué es esto, tío? Estos son como elfos, ¿no? Pero, ¿y esto? Bueno, vámonos. Bueno, la guerrita. A ver si no se ponen de acuerdo y van todas a por mí, ¿sabes? Muy guapo, sí, señor. Vamos a pillar un poquito de vida. A ver, campeón. ¿Cómo te lo digo? No, los aturdó súper rápido, ¿eh? Súper, súper rápido los aturdó. Por aquí. Por ahí. Dándose de leches. Venga, vámonos. Vamos, vamos. Ay, qué recuerditos. Qué recuerditos del asqueroso esto. Cuidado de izquierda. Muy bien. ¿Te ha dicho? Joder, qué guapo, tío. Nada, esto es una brutalidad. Esto es una brutalidad. O sea... En cuanto a las animaciones repetidas de muertes y tal, están... O sea, me parece bien que las repitan. Pero sí que me parecería mejor que hubiese un poquito más de diferencia porque son las mismas. O sea, hay una que se repite exactamente y creo que podrían haber puesto la de pegar puñetazo. Y sería todavía más variado, ¿sabes? Pero bueno, ya está mejor que la anterior. Tengo que tal. Aunque tampoco es una exageración. Buena, muy buena. Sí, señor, lo ves. Vamos. Vamos. Vale, me rompe la guardia. Perfecto. Tu puta casa, amigo. Y tú no estarías muerto ya, amigo. Bueno, ahí te quedas. No me doy ni la vuelta para matarte. Vale, por ahí abajo, ¿no? Venga, Treus. Tampoco me convence tanto la voz de... No me doy ni la vuelta. Venga, vámonos Ah, ya está Quería que había más ataques Nada, guapísimo Muy bien, ¿eh? La música tampoco me convence mucho, ¿eh? De este juego, la banda sonora No veo temas ahí que digas tú ¡Wow! Este, con este, vamos Se lo han sacado A ver, está bien, pero No destaca, en cambio en el otro O sea, a ver, siempre Me ha parecido un poco mejor O mejor La banda sonora del God of War griego De la saga griega, ¿no? Pero El God of War nórdico no se fue atrás O muy atrás Vale, ya estamos aquí Hola, Groa, ¿qué tal? Bueno, Groa, ¿está? Abre la entrada, por favor Es muy educado y tal Pero es que eso también le pega a Odín Porque Odín, ¿os acordáis que nos dio una monedita, tío? Muy bueno el detalle este del hacha Antes de llegar, pero no tenéis O sea, antes de pulsar X incluso O sea, muy guay Hay, hay mejoras Hay correcciones Vale, se viene No me lo creo ¿Qué haces guerra, Atreus? Mira por ti mismo el legado que nos ha dejado esta en los yermos Yo he tenido más de la que puedo digerir ¿Qué hace, qué hace, Atreus? Espérate El secreto de Groa se ha completado Perfecto No tenemos prisa Deberíamos ver este desierto por nuestra cuenta Pero antes Vamos a pillar esto Experiencia de Kratos 1500 Oro de buitres Se ha iniciado No lo ignoramos Lo discutiremos en casa Encuentra ubicación de mapa Mientras está buscando la paz La bestia solo encuentra la guerra Su bajo Su último aliento Sobre la arena Bajo los huesos El oro se encuentra Esto es unos colmillos Ah, espérate Pero esto es Esto es aquí, ¿no? Hombre, tendría sentido que fuera aquí Y no otro En fin Vamos a buscar ese animal Ah, y encima es el animal herido ¿En serio? Sí Vale De acuerdo Adelante Sí Te sigo Ojo Podemos llegar a los yermos de allá arriba Te recuerdo de esto, ¿no? En cuanto sepamos cómo pasar la colmena Recuerdo esto Estamos en territorio de los elfos oscuros Vale Y esto lo roto ¿Para qué? ¿Para nada? ¿No? Ah, no A lo mejor bloqueaba esta ruta, ¿no? Es el único sentido que le encuentro Vale A ver esto Lo tenemos aquí Hombre, Sindri Hombre, Sindri Venga Venga, masqueroso Sal Joder, tío Es que no puedo apuntar De verdad Es que no se puede apuntar, tío Vale, voy a hacer otra cosa Voy a apuntar con el joystick derecho En plan Casi Muy, muy lento Casi Muy lento, chicos Mira, me cago en los pajarracos estos De mierda Y de su prima, tío A ver si puedo darle aquí Otra vez lento, tronco A ver, ¿dónde hace el giro? Que es ahí, ¿no? Venga, asqueroso Ahí viene Más arriba Venga, más, ¿eh? Que la perspectiva no me ayuda Vamos Qué inútil Qué inútil eres, colega Tu puta madre, tío Te añadió un acceso místico al mapa Atreuso yo a una criatura a sufrir en el desierto Con una tormenta así Impresionante Conoces bien Alfheim, ¿no? ¿Tienes idea de lo que puede haber ahí fuera? No, lo siento Los elfos y yo Es una larga historia Pero es mejor que no nos acerquemos El material de la colmena es Demasiado pegajoso Buena suerte en vuestra búsqueda Meteos tela en los oídos para que no entre la arena Tenéis que probarlo, en serio Estoy una mierda, tío Es que no Es que no, tío Es que no lo pillo, ¿sabes? Ahí está, la primera Coño, es el puto Una mejora disponible para el Leviathan normal La puntería que tengo Venga, va Que ya ha hecho la gracia Me sorprende verte aquí, Sindri Seguro que odias la arena La odia, la odia Pero con Brock expulsado de Alfheim Me tocaba a mí mantener tus cosas en orden y a punto Ah, buena esa No puede ir Brock a Alfheim Ya lo sabes No sé si ¿Cómo? ¿Sabes lo que es una noken jugosa? No Bueno, gracias a Brock, los elfos lo harán ¿Qué es una noken? No Ah, es que es algo guarro O sea, se tiró a una, ¿no? A una noken sabrosa, a una elfa, ¿no? Entiendo Entiendo que sí Bueno Yo creía que Brock no podía entrar aquí Porque Como contó Sindri En el anterior capítulo En el anterior del anterior Ya no sé ni dónde estamos Comentó que Brock está O sea, murió Y Y para resucitarlo Se lo llevó aquí Al Alfheim Y pilló como partes del alma Y le pilló casi todas Le falta un poquito, ¿no? Le falta un cuarto de alma O yo qué sé Pero bueno A ver, vamos a mejorar el hacha, ¿no? Que se puede mejorar ya Vamos del tirón Más 25 Y los enemigos también Así que no ayuda mucho eso No ayuda mucho Pero bueno Ahí estamos Perfecto Venga, hasta luego Tenemos un portal aquí Cosa que no nos interesa De momento Luego a la vuelta Ahora mismo vamos a hacer La misión secundaria Experiencia Emplear experiencia En habilidades modificadas Como los ataques rónicos Le diré Sí, es verdad Tenemos que hacer esas cosas, ¿eh? Ojo No me esperaba esto, ¿eh? Hay dos culones Sentados frente a este marcador Que reza Antinatural Están atados A un tirineo Totalmente quietos Qué raro Cuánto tiempo llevan ahí sentados Se portan igual de bien Que Specky y Spana Los lobos de Atreus Lobos de Atreus Que además no son hijos de nadie, ¿no? Son simplemente Se los encontraron En el bosque y tal Vale, pero Esto no es lo que yo estaba Buscando Yo estaba buscando El secretillo este Aparecerá ahora el saber No Se ha bugueado, ¿no? Pues me cago en todo lo que hable Vamos a buscarlo Códice Saber, ¿no? Sería Saber Marcadores de saber Caminos inseguros Ah, no Pues era esto Ah, por la cara Y con Bueno Ok ¿Qué son esos animales? Gulones Nativos de Vanaheim No sé muy bien Qué harán por aquí Curioso, ¿no? Venga, pues por la cara Los han adiestrado Para que tiren del trineo Bien Gulones domesticados Qué extraño Qué guay Vale Y los barriles esto Ostras, tío Igual que el barco Ah, y aquí no podemos Bajar en cualquier momento Nah, brutal esto, ¿eh? Ahí está Rune quebrada Recurso único Ojo, pues Va a ser importante Pillar esas cosas ¿Vale? Y a ver por dónde se va, ¿no? Porque a lo mejor aquí Hay caminos Secundarios Estilo el lago Estilo el reino de los enanos Embarca, ¿no? Depósitos de escoria ¿Vale? Que tenemos aquí Ahí está Un animal herido Está en alguna dirección En concreto Recto, ¿no? O hemos venido A disfrutar del clima No puedo oír nada Desde aquí Deberíamos refugiarnos En una cueva Y luego veremos En una cueva ¿Dónde tú? Un cofre del tesoro Bien Arena Sí, arena ¿Qué pasa? ¿Que esto va cambiando? ¿Cómo? Digo, a lo mejor lo mueve ¿No? No lo sé Vale, vamos a ir a por El animal herido Este Otra runa quebrada Por aquí ¿Os acordáis del desierto De las almas Perdidas? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Plata Ah, por la cara Eh, más arena O sea, esto entiendo Ah, cuando el cimbolveter Se vaya Al mejor Las arenas bajan ¿No? Tendría sentido eso Vale, a ver ¿Esto qué es? Ahí tenemos Como una especie De cueva Y por aquí ¿Se puede ir o no? L1X ¿Cómo? ¿Cómo que L1X? Para frenar O algo, ¿no? No he entendido Pero bueno He escuchado Un cuervo Bueno, espérate Que la hecha Me la he olvidado En Pekín Le he dado el escudo Gente, pero bueno Espérate, espérate Espérate Te ha dado todo el coraje Venga, me lo cargo ya este Perfecto Tranquilito, amigo Te voy a reventar Pero rápido Qué recuerdo De los elfos, ¿eh? Este era el general Antes, claro Vale, quería que me daba Qué recuerdo Qué recuerdo Qué recuerdo Qué recuerdo Muy buena Ahí está Ahí está Y ahí está Hostia Vale Tenimos la piedra No la he visto Plata 83 Mira ahí Mira ahí Un cuerno El propósito de la torre Se celebraban aquí Tan contrarias A nuestro estatua Eh, joder Tan contrarias A nuestro estatua Actual Para que los bibliotecarios Erradicasen Toda mención Del propósito real De esta torre No puedo sino pensar Que la respuesta Es la clave Para una paz Duradera El cónsul ¿Quién es ese cónsul? ¿Es un boss o algo? No creo, ¿no? Nuevo hallazgo Tributos para Feir El segundo Que es un cuerno A diferencia de Ojo, 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 ojo A diferencia del Hayarhorn El Hayarhorn Es un cuerno Horn es Cuerno en inglés Creo Y Hayar No sé si será gallina O algo No tengo ni idea Esta pieza simboliza Bueno, el Hayarhorn Creo que es el cuerno De De Heimdall Me parece Ahora mismo no estoy seguro A lo mejor se me ha ido la olla Esta pieza simboliza La paz O al menos La esperanza de Freire Por la paz Contaban Los elfos más inquietos Que algún día Freire soplaría El cuerno de la quietud Y al hacerlo Acabaría la guerra Entre los elfos Me temo que pecaban De optimistas Ninguna profecía Menciona semejante cuerno Y por lo que sé Ni siquiera existe Pero los elfos Mantenían la esperanza No les culpo La verdad Ok, pues muy interesante Porque Como digo Yo creo que al final El colega El colega Freire El dios de los elfos Por así decirlo Un diagrama De una empulladura De espada Tal vez Deberíamos mostrárselo A uno de los enanos Perfecto A ver Hemos encontrado Nuevas páginas arrancadas Una de cuatro Son muy antiguas Y podrían estar En cualquier parte Es probable que las reliquias Descritas En estos diagramas Sean muy poderosas Claro, sí Pero Pero para encontrarlas ¿No? O sea Poder runico fuerte De lo que sea Pero fuerte Por favor Estaría bien Ojo Guanteretes Del Esplendor ¿Qué es esto? Ojo tú Qué guapo Fuerza más 28 Me quita runico Pero me aumenta la fuerza En 8 Pero me quita 13 runico Pero está guapo ¿Qué hace? Al esquivar en el último segundo Se activa el cambio de reino Del tirón Del tirón Ha merecido la pena Investigar Bueno A ver si me convence Lo del cambio de reino Atreus Te veo cada día Más fuerte No hay quien te mueva Colega No hay quien te mueva Vale Pues aquí ya está todo ¿No? No Atreus Aquí está todo ¿No? Compañero No me deja por aquí nada Que yo sepan No Venga Pues vámonos ¿Podemos llamar a los perros? Molaría poder llamar a los perros ¿No? Vale A ver qué tenemos por aquí Sea lo que sea esto Creo que el animal está dentro Lo que hay adentro Está levantando un montón de arena ¿Cómo lo alcanzamos? Ahí fuera hay muchas cuevas y túneles Encontremos uno Y a ver dónde nos lleva Vale De momento Vámonos para acá Que parece importante ¿Esto qué es? Ah Aquí está Ah mira Está en la boca Creía que la boca estaba justo en el lado opuesto Jeje Pero bueno Runa quebrada Madera petrificada Mapa del tesoro Completado Oro del buitre Acero enano Importante Necesitamos un poquito más Pero bueno Y metal pulido Gema inestable Con sed de muerte Y destrucción Pues Muy de Kratos ¿No? Eso es un accesorio Ojo en enemigos nuevos Pero eso es un accesorio Para la ¿Para qué? Para el chico Accesorio Pues vamos a ponerle ¿No? Tenemos dos accesorios Me cago en todo Vamos a ponerle todo ¿No? Lanzamiento de runa grabada La primera flecha rúnica que dispare Con el carcá Llega un inflex más daño Las mejores aumentan El daño inflegido Me torna a decir letal Los enemigos que mates Con una flecha rúnica Explotarán Qué guay Bueno Vale No son nuevos Creía que eran nuevos Pero qué va tío ¿Por qué no son nuevos Colega? Mete Mete peñita nueva tío Bueno más o menos Vale Es que este es nivel 3 Vale Cuidado Cuidado Vamos a cargarnos A este ya Detrás de ti Cuidado Coño con las mierdas Estas hombre Buah Qué chulada Mierda No lo he visto Detrás de ti Venga Bien Perfecto No me lo creo Tío Ha explotado Tela es lento No Último enemigo Muy bien Vamos a pillar vida Que la necesito Porque madre mía Un marcador El desierto De nuestra ignorancia Nuestra ignorancia Es tan grande Como un desierto Gran parte De lo que somos Termina en el olvido No solo este Leviatán Marchito O su linaje Sino la identidad Misma de esta De esta criatura Es un saber Que se ha perdido Era un depredador Un espectro De los yermos Que había que temer Y evitar Quizás una bestia dócil Que domesticaron Los elfos antes De la división Y de la que se alimentaban La respuesta Es un grano de arena En el desierto De nuestra ignorancia Nuestra historia Permanece enterrada Bajo generaciones De elfos desaparecidos Si alguien consigue Superar nuestro dogma Maligno Y buscar respuesta Que estos huesos Le sirvan como advertencia Si nada cambia Permaneceremos En el olvido Ok Importante esa frase Me suena De algo Me suena De algo Vale Por ahí hay algo También Ahí veo Un No me lo creo Tío Que asqueroso Has cazado ¿Cuántos tenemos? 12 Vamos Ahora lo visitamos Crack Porque además Da buenas cosas Pero bueno Vamos primero A por esto Y a ver Que hacemos Porque se supone Que Estamos aquí En esta zona De secundarias Y tal Porque se puede ¿No? Menuda colección De poesía Tienes ya Hermano Me refiero Que podemos Mi pueblo Es famoso Por su cultura Y tanto Una experiencia Poética Que abre mentes Creada por el mismísimo Basir Oh Dios Mira tu entorno Ándate con mucho ojo Guía Al ente metálico O acabará Muy lánguido Rescata a sus amigos Aguanta la tensión Sumérgete Atrevido En otra dimensión Todo esto Se supone Que es lo que estamos ¿No? Todo esto Es lo que nos están Narrando Son los poemas Nuestros ¿No? De Si no estima De nuestra aventura Por cierto Kratos no es espartano Como Muchísima gente cree Kratos Nació en una isla Y de esa isla Se largó con su madre Él siendo muy chiquitito Y con su hermano también Si no me equivoco Recién nacido Prácticamente Hacia Esparta ¿Por qué? Ah No se sabe Pero parece que Como que Quizá Claro La mujer O sea La madre de Kratos Creo que era sacerdotisa O algo así Y creo que A lo mejor El pueblo Se enteró De Yo que sé De algo Con Zeus O algo Porque a lo mejor Veneraban a otra A otro dios Otra diosa Y claro Ya sabéis ¿No? A ver Este Cinturón Vale Si está guay Al esquivar Al esquivar Al esquivar el último segundo Se activa el cambio de reino Ya lo conocemos Pero Me quita Defensa Y me quita suerte Pero es nivel 4 Nivel 4 ¿Por qué? Porque claro El cambio de reino Está bastante bien La pregunta es ¿Los quiero? Ah vale Duración de la Relentización 1.7 segundos O sea Pasamos de 1 A 1.7 O 1.75 No está mal Pero No es el doble Pero no está mal Y es bonito Sí señor Es bonito Me lo voy a poner ¿Por qué? Porque me gusta más Ya está Pero es que este Este es muy bueno Este es muy bueno También Aunque no lo necesitamos mucho Pero bueno Es que el cambio de reino Ya lo tenemos Si veo que necesitamos Un poquito más de duración El cambio de reino Pues nos lo ponemos Y ya está Pero de momento Yo creo que Está bastante bien Vale Pues continuemos Para bingo Vámonos 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 Por aquí no hay nada ¿No? Vale Pero Ah mira Mira Vienen Que guay Que bien Que todo guay Estupendo Uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Depósitos de escoria Por ahí más ¿Aquí qué es lo que hay? ¿Esto qué es? Vale Ahí tenemos un texto Para encender Pero claro El tema es que ahora mismo Ahora mismo no podemos Acceder a esta zona Quizás cuando no haya desierto ¿No? Ah No, sí que podemos Y no se va el fuego Así que perfecto Vale ¿Y se puede ir por aquí o no? Ojo que igual no se puede Me imaginaba que iba a volver La pregunta es ¿Desde dónde se tiene que Golpear? ¿No? Vamos a ir para atrás Creo que desde atrás Se tiene que ver O algo Ahí está Perfecto Vale Más runa quebrada Perfecto Que eso es más cómodo Que utilizar los perros A ver Los perros van guay Van rápido y tal Pero Ah 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 Vale Pues tenemos que encontrar Otra A ver Ya sé dónde hay una Pero falta otra más A ver Una estaba por aquí ¿No? Aquí está Muy bien Y la otra tendrá que estar Por aquí abajo O por esta zona ¿No? O sea No debería estar muy lejos Entiendo yo ¿No? ¿Qué dices que está ahí arriba bro? Ah Ya veo Qué guay tío Pues muy bien Muy bien todo Sí señor Hay que tener imaginación Y no es fácil Otro cuerno Vámonos Pues uno de tres Uno de tres ¿Cuántas habrá de máximo? Tres O sea O sea Seis en total O habrá Habrá más ¿No? Vale Ya podemos irnos de aquí Y la pregunta es ¿La zona esa Se puede acceder al final o no? Aquí ya hemos estado ¿No? Vale Esta es la zona Que yo estaba buscando Será por otro lado ¿No? Venga Bájate Vámonos Qué poco se ve Madre mía Al menos tenemos la luz Para guiarnos También Claro Pero es que por aquí No se puede ir Por aquí No se puede ir Tío De ninguna forma ¿No? Y por esta zona Imagino que tampoco Habrá nada Pues Estoy bastante perdido La verdad ¿Qué es esto? Hay demasiada arena Hermano No puedo leerlo Ah, vale Demasiada arena Tío Me gustaría encontrar ya Al Al animal ese Vale A ver Esto puede ser algo Buenísima ¿Cómo? Ahora Ah, bueno Y ahora no lo hago bien Muy bien Tan impaciente ¿Sabes? Tío Tío Que me cuentas Más arriba Quizás Se ha bugueado Ahora sí, ¿no? Ahora no Se ha bugueado Vale Vale, he bugueado Tío No me lo puto Creo Eh, no consigo pillar La mierda Esta Tío Y antes Lo hice Tronco Vale Vale Vale, vamos a probar Un poquito más A la izquierda Otro poquito más Y ahora no va Tío 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 ¿Qué le pasa A la mierda Esta, tío? Tío ¿Por qué no hace El El girito Ahora, tío? Tío Tío, de verdad Colega Es que no lo pilla Por muy poco Vale Vale, joder Era un poquito más A la izquierda Pero es que antes Me puse Un poquito más A la izquierda Y en vez de hacer El giro, ¿sabes? Así Me venía Recta, tío Por la cara Creo que Eso era Un medio bujo O algo, tío ¿Cuánto tiempo he estado? ¿Cuatro minutos? ¿Tres? Yo qué sé, tío Vaya rayada Cuero sin curtir A cero enano Plata Muy bien Vale Y aquí Es que ya no tenemos Más nada, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso es algo? No, no No Eso es lo que estuve antes Y aquí Y yo Pero vamos a ver A Treyu Usted los cojones El animal No es este Ok, vamos Vale Vamos a intentar Pillar un poquito De ayuda ¿Cómo? Pues Yéndonos a metas Y yéndonos a la senda ¿Ve con Sindri? Ha percibido Una Vale Ah, pero ya está Desciende por el pozo de luz Desierto El secreto de las arenas Ah, vale Este es Marcar Vale A ver si ahora Con la ayuda esta Espérate Ahí hay algo Ojo Ojo que aquí hay algo También Tienen Vale 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 Vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Veo Veo por dónde quieres ir Por el otro Por el otro lado Vamos A ver Vale Pues por aquí Se debería poder Pillar Completamente Muy bien Ahí hay algo más ¿Qué es eso? Vale, creo que eso es importante Pero bueno Vamos a ir pillando esto De momento A ver A ver que nos dan Nos están dando buenas cosas Los cofresitos y tal Dentro que cabe Otro acero enano O sea, eso nos viene Estupendamente Para subir los niveles Eso nos viene Vamos De perlas Vale Doscientos y pico Vale Se supone que es por aquí Pero aquí he estado Hace un momento Vale Y por aquí es Vale ¿Qué hay aquí? Ojo Mirad La entrada de una cueva Es esto La cueva se extiende Bajo el desierto Está la criatura dentro Sí Eso parece La encontraremos Y seguimos adelante ¿Qué es este sitio? Parece un refugio De los elfos oscuros Pocos les quedarán Después de que los hayan Expulsado del templo Genial Bueno Pues más elfos No hay nada por detrás ¿No? Vale Muerto Muerto Mata el fojo oscuro Nivel bronce Completado De locos Es que sacanazo siempre Este Esta animación Por cierto Salía muy poco En el otro God of War Estaba Pero salía muy poco Pero me gustaba Esa de cogerle La lanza Tío ¿Qué dice esto? Venga Venga Muy bien Vale ¿Qué ha pasado? Hombre ¿Puedes culparle? Si puedo culparlos Claro que puedo culparlos Vale ¿Cómo cojones Tiro yo esto? Es desde arriba ¿No? Es desde arriba Creo que debería ser Desde arriba Vale Ahora vemos Vale Otra manzanita Vale ¿O no? Ah Que esto no se puede romper Estupendo Muy bien Muy bien Si no se puede romper ¿Cómo pillamos eso tú? Espero que por el otro lado Si se pueda Si no complicado ¿No? Vámonos Algo más por ahí Y por aquí Y por aquí que tenemos Ah dinero ¿No? Dinero y cuero ¿No? Algo así Dinero y cuero Sin corte Exacto Ah y acero enano Ojo Pues nos ha venido muy bien Que el acero enano Una virtud o una amenaza Depende del lector A ver Paciencia Allá en la profundidad De una cueva De los elfos oscuros Deben de usarla Como puestos de avanzada Para sus incursiones En el templo Es un buen sitio Para vigilar al enemigo Y planear El siguiente ataque De ahí paciencia ¿No? Porque había que esperar Al momento oportuno Muy bien Y por aquí Que tenemos Tirolina La criatura Que escuchaste ¿Qué dice ahora? No siempre es así Algunos animales Son Puedo sentir Lo que sienten ¿Sabes? Y sea lo que sea Esa criatura Está sufriendo Mucho dolor Entiendo ¿Por qué preguntas? Por curiosidad ¿En serio? Puedo sentir Curiosidad Vale Vale No tendría yo Que darle Desde allí Quizás ¿Puedo disparar Desde aquí? No, ¿no? Vale ¿Cómo? ¿Cómo es esto? No entiendo Vale ¿Esto se puede romper? Tampoco Vale Pues de momento Bajamos Aquí sí Aquí sí, ¿no? Aquí sí será Vale Y eso es para Engacharnos ahí Vale, ok Mientras tanto Está esta parte Que ya la podemos Vale Tenemos dos Nos falta uno Nos falta uno Que está ¿Dónde? ¿Eso qué es? Ojo No estará ahí, ¿no? Sí Sí que está ahí No le he dado Pero es ese ¿No? Imagino que tendré Que destrozar Eso de alguna Forma Y abrirlo ¿No? Pero para mí Que llego O sea Para mí Que eso Se enganche Y tal Pero bueno Que va, eh No funciona No sé Muy importante Es que es como Que no traspasa Exacto No traspasa Tío Pues si no Traspasa Problemas Problema gordo En verdad Pero bueno Entiendo que volveremos Por aquí Así que Nunca habías mostrado Tanto interés Aunque hablase De animales Círculos encantados O lo que sea Las cosas han cambiado Para los dos Ya Bueno Solo intento entender Por qué quieres ayudar A un animal Al al azar No es lo que quieres tú No, no Claro que sí Solo me sorprende Que tú también quieras Vale, bueno Aquí está Pero claro Y no se rompe eso Pero vamos a ver Bueno, esto es que Tendré que abrir Pero ¿Cómo? Ostras Pinta esto Muy complicado Pinta esto Complicadillo Vale Hay que ir por ahí Primero vamos a pillar esto Vale Para ello Yo puedo Por ejemplo Poner esto Nada Es que es mejor darle Mirad Pablo ¿Y cómo le va? Ostras Creo que no es Como lo voy a hacer yo Pero bueno Si sirve Vamos a ver si funciona A ver No creo que sea así Ni de coña Pero No No ha sonado O sea que Que tiene que ser Desde fuera Colega Tiene que ser Desde fuera Sí o sí Pero claro Esto no se puede destruir Tío Ahora sí va El hacha Me cago en tu prima Colega Ahora Ahora el hacha Sí traspasa ¿Sabes? O pequeño Buff ¿No? No Pero sigue sin Sigue sin Dark ¿Qué dices? ¿Lo ves? O está dentro No está dentro ¿Ves? Está volando Tío ¿Cómo hago yo esto Entonces? Prácticamente No se puede ¿No? A no ser que haya Suerte o algo Tío O a lo mejor No, no, no Es que ni desde aquí Ni de nada ¿Sabes? Que no se puede Quillo Que no se puede Tío Esto está Bugeado Colega No No es justo Claro Como para conseguirlo ¿Sabes? Que de hecho Traspasa O sea Que no se puede No se puede hacer Lo que yo quiero Tío Esto está Buge Vamos Me da a mí Que está Buge Es que no No da No da Tiempo ¿Sabes? No me lo creo ¿Qué dices? Ah ¿Qué? Vale Pues no está Buge Pero es raro Tío Ha recogido Manzanas Vale Perfecto Es raro Tío Que funcione Así ¿No? No sé Yo creo Que además Que eso está Abierto Que es el tema Tío Pero bueno Para mí Esto lo deberían Solucionar Un poquito ¿Ole? ¿Vereita? Atreus Me cago En tu prima Venga Venga Pa' tu casa Es que Esto está Esto está Debe Esto está Muy Pero está guay porque utilizan los recursos Al final de él ¿Sabes? No nos metemos donde no nos llaman Ojo, eh Ojo a Treus Intentando aprender ahí, eh No está mal A ver esto Eso se puede romper, ¿no? Se supone, vamos Vale ¿Y cómo lo consigo? Cuéntame, Treus ¿Qué piensas? Está claro que no podemos ir por ahí, ¿no? Ni por aquí tampoco Qué guapo Vale, ¿y cómo podemos tirar el hacha para que vuelva? Y tal Imagino que desde ahí, ¿no? Poco más y me cargo al niño Muy bien Pues vamos a pillar esto Vale, pues tranquilito, ¿no? Cuero sin curtir 4, acero enano Plata 360 Continuamos por ahí, ¿vale? Y por ahí que había entonces no había nada, ¿no? Seguro Sí Eso parece Vámonos Qué asco de bichejos, ¿eh? Qué asco de bichejos Esto se rompe Luego por aquí hay algo más Pero eso entiendo que No es suficiente Luego por aquí tenemos para Rebotar Pero tampoco va a ser suficiente De hecho, esto tendría que rebotar varias veces, ¿no? Y ahí me ha faltado uno, tú Qué coraje, ¿no? Ah, sí, sí Qué guay, tío Nada, está súper bien, ¿eh? La de esto A ver, es facilito y tal Pero están guays los puzzles No viene nadie Doscientos y pico Vale, ahora tenemos que reventar algo de aquí, ¿no? Vale, y para ello Un momento vamos a probar así Ok, falta uno Ah, ya veo Vale ¿Cómo podemos hacer esto? Además esto está como muy arriba O sea, más bien sería De aquí para allá No No porque no podemos llegar ahí, creo Con lo cual Uno más Pero claro Aquí queda muy raro Aquí queda muy, muy raro Y arriba no podemos subir Pues no sé Este me pilla un poco, ¿eh? Vale, sí Eso buscaba Es que ¿Por qué siempre que venimos a Alheim Acabamos haciendo daño a los elfos oscuros? Estamos aquí para salvar a la criatura que oíste Ya lo sé Pero normalmente soy yo el que insiste en rescatar animales por ahí ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Hay algo que no me hayas dicho? No Vale Hay algo que no le ha dicho Kratos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uf, creía que se iba al abismo, ¿sabes? Vale ¿Y esto para qué sirve? Sirve para Sirve para ese No, ¿no? Entiendo que no Pero para ese sí ¿Qué dice el loco? Locurón, ¿eh? Vale Y ahora desde aquí Imagino que sí se podrá llegar, ¿no? Hierro forjado 4 y más En algo Perfecto Muy bien Y ya está No se puede hacer más nada Creo que no Aunque por ahí arriba hay algo más Vale Vale, nos lo cargamos guay, ¿eh? Nos lo cargamos muy guay Sí, señor Derecha Mata pesadilla, ¿vale? Nivel bronce completado ¿Y eso? Tío, estáis pesaditos, ¿eh? Por la derecha Estáis pesaditas Las criaturitas Vale ¿Y por aquí se puede ir o algo? Es que no tiene pinta, ¿no? Pero a la vez como que se puede entrar Vamos para Tío Las putas pesadillas De verdad O es que están saliendo De algún sitio Vale, ya está bien, ¿no? Gracias Vale, vamos a ver un momentito Esta parte de atrás Que me he dejado ¿Hola? Ah, por aquí Quiero investigar esto Un momentillo No se puede, ¿no? Vale, vale, vale Vaya salto raro Que ha hecho a Teus Pero mola Mola su arco, ¿eh? Vale Pues sí que nos estamos deteniendo No me esperaba yo tanto Es que yo Mucho curro, ¿eh? Mucho curro Poco tiempo Y sigo teniendo el miedo ese De... De la... Esto es lo que se ve en el tráiler ¿Qué es? Por el fantasma de Kefjon Es el puñetero Javgufa Más grande que he visto Ni idea No es solo que sufra ¿Está intentando cantar? Es la canción de las arenas No suelen cantar así Cuando están bajo tierra ¿Es lo que provoca la tormenta? Eso es A juzgar por toda la materia De colmena que lo retiene Lleva docenas de inviernos Atrapado aquí Esto era... Merienda Esto era... Destruir las ataduras Claro Malísimo, ¿eh? Nada, nada A mí me ha gustado, ¿eh? En verdad Me ha gustado, me ha gustado el chiste O sea Me ha gustado muchísimo Las cosas como son Vale, bueno Aquí intuyo que es para... Para esto No, no Será desde aquí, amigo Vale Eso, quitado Todo listo Y ahora ¿Qué? Vale Ahora entonces Ya podemos ir desde aquí ¿No? Exacto Bueno Ya casi no queda materia de colmena Podemos sacarlo de la superficie Venga Vamos a ello Por aquí arriba, ¿no? Abre la jaula de la colmena Para la superficie A los Havcufas Les gusta excavar madrigueras Igual no es todo culpa De los elfos oscuros Pero está atrapado en la colmena La materia de colmena No les pertenece a los elfos oscuros Ni tampoco la luz Es de los elfos de la luz No son más que recursos Naturales de Altheim Los elfos las llevan usando hace eones Y mientras que los elfos de la luz Solo quieren desterrar la colmena Los elfos oscuros Hacen uso de ella De manera efectiva Aquí En los yermos Entonces Si quitamos esta materia ¿Haremos daño a los elfos oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No Pues nivelemosla El buen atrevo Hay de Kratos En vez de decir No es asunto nuestro Ya metiéndose Intentando entender más al chiquillo Y Responsabilizándose también En parte ¿No? Vale Correas de Hombro del Esplendor A ver estas correitas Probabilidad Me de dar a suerte Obtener bendición runica Y esquivar en el último segundo Ojo 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 Que me dan Me dan 22 de fuerza Y 17 de suerte Y me queda solamente 3 de runico Vamos a ponernos esto ¿Eh? ¿Qué es lo que tenía yo antes? El latigazo este Vale Vale, vale Me convence Nada mal ¿No? A ver Aquí hay uno Ahí ya está Claro No veía el otro Digo Vale Vale Por cierto Tengo que decir Que había antes Un mural O una pared Donde había elfos Y luego había unas cosas Que yo les llamé Son como medusas ¿No? Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Equivocando de sitio ¿O no? Es por aquí ¿No? Ah, vale Esto era lo que no nos dejaban Claro, claro, claro No entiendo Mira que recuerdos También esto ¿Vuela? Claro que vuela Es un half gufa Ahora parece más contento Y ni nada Ya no hay tormenta Sí Quizá por fin consigamos Ganarnos el favor De los elfos oscuros Oye, padre Gracias por traernos aquí Pero no tienes que hacer Estas cosas Para que no piense En el Ragnarok ¿Sabes? No ha sido Una distracción ¿No? Entonces ¿Qué hacemos aquí? Es que no te has dado cuenta De que Quiere pasar tiempo Contigo Mientras aún pueda ¿En serio? Claro Es que No sabemos que nos aguarda Pero si se aproxima El Ragnarok Quiero disfrutar Del tiempo Que nos queda Hostia Es que Es muy fuerte No sé qué decir No, es que Esto es muy fuerte Por traernos aquí Havgufa Hemos descubierto Que el origen De la tormenta De arena De los yermo Era una criatura De la que Mimir Llama Havgufa De niño me crucé Con algo parecido Pero era una criatura marina Mucho más pequeña Que no volaba Ahora que ha amainado La tormenta Podemos explorar El desierto libremente Y recoger recursos Hacia el oeste Se puede ver Otra tormenta de arena Probablemente causada Por otro Havgufa Deberíamos acabar Con el sufrimiento De esa criatura A su debido tiempo No, por favor No me apetece Míralo Qué guapo, ¿no? Ah, ahora va a estar Volando por aquí, ¿no? Pues muy bien Vale Lo bueno es esto Nos dan 240 Que creo que no está mal, ¿no? Vale ¿Y esto qué es? ¿Puedes contarme otra vez Lo que sucede Cuando muere alguien? Todos los seres vivos Tienen alma Y todas las almas Tienen cuatro partes Forma, mente, dirección Y suerte La dirección guía Las almas de los gigantes Los enanos Los elfos Y los animales Hacia el lago De las almas De Alfheim Y por donde todas sus partes Vuelven A la gran luz De Alfheim ¿Entonces ahí está Fenrir? ¿En el lago de las almas? Mientras su alma conserve su dirección Sí Está en camino Atreus No vamos a ir a rescatarlo ¿Eh? Como claro Es que ahora que sabe Que Brock Volvió Esto parecía algo importante Tío Antes Con la arena Y lo sigue pareciendo Aquí Es que A ver A ver si puedo hablar ahora Un poquito Matanza de los gulones Debido a la grotesca hipocresía De nuestros adversarios Los gulones de Alfheim Amenazan nuestro sustento Aunque he matado a muchos En la superficie No cabe duda De que hay más En los cuchitriles Subterráneos De los elfos puros Mientras les neguemos El acceso a nuestra luz La pareja que hay En la entrada del desierto Será la única Versión dócil De estas viles Criaturas Dejémosla así Servirán como espécimen Para realizar Más experimentos De infusión de luz La experta Y los gulones Que son Son los Pulpos estos No, no O sí Muy guapo Vale ¿Y esto qué es? ¿Quién descansa aquí? Antonio Pues ni idea Vale A ver Kratos quiere pasar Más tiempo con su Claro Se acerca el Ragnarok Uno Hay algo Hay algo que no sé Si entiendo bien En la profecía Del Ragnarok Que Odín conoce Todos los reinos Son destruidos Incluido Asgard En la versión Que Groa Mantuvo en secreto Asgard sigue cayendo ¿No hubiera intentado Odín evitarlo En ambos casos? ¿Qué diferencia Suponía en realidad Su mentira? Yo lo veo De este modo A la hora De subvertir Una profecía El conocimiento Es poder Sin la imagen Completa Y el contexto Los pequeños detalles Pueden llevar a Interpretaciones Trágicamente incorrectas En mi tierra natal Tuve conocimiento De las operaciones De un cónclave De brujas paganas Que querían Desestabilizar El gobierno Escogieron A un influyente Zane Un hombre Por lo demás Leal Y le contaron La historia De su ascenso Al trono Es suficiente Seguiremos después No hombre No Aquí no hay nada ¿No? De todas formas Creo que he venido Para nada Creo Vale Y me está diciendo Que lo del Ragnarok A ver Uno Kratos Se siente más débil Y ya lo dijo En la anterior aventura Continuemos Hijo Mientras me sigan Quedando fuerzas O sea Kratos está desgastadísimo Y además Contra la pelea de Thor También se la ha visto O sea Hace lo que puede Pero Pero está Está agotadito Vale Por aquí ya hemos estado ¿No? Sí Bravísimo Pablo Mira La familia De los elfos Y dos Luego cuando vio el mural Ya en Jotunheim Ese mural Que pronosticaba El futuro Pero creo que eso Es algo que escribieron Porque conocían El pasado Y el pasado fue Que Kratos Y Atreus Se cargaron A Valdur Con lo cual Kratos Viajó al futuro ¿Vale? Creo que Que claro Kratos vio O él creyó Que El que estaba en el suelo Muriéndose Era él Y no hubiera sospechado Que yo era el gigante Y que lo digas No, no he No he escuchado eso ¿Vale? ¿Y aquí qué es lo que hay? Vamos a verlo ¿No? Vale Vamos a irnos ya Del reino este Prácticamente Vale Vale No, no vale Una especie de arpa Sé tocar bastante bien Por cierto Bueno, ya no Y preferiría Que siguieran calladita Vale Un arpa en miniatura Por supuesto No se puede tocar Es probable que sirviese Para reflejar El talento musical De Freyr Se dice que Con un instrumento De cuerda En las manos Y una canción En los labios Era capaz De cualquier cosa Ninguna virgen Era demasiado casta Y ningún guerrero Demasiado airado Me gusta imaginar Que Freyr Era lo bastante listo Como para no dedicarse A cantar Y a bailar A la hora De negociar la paz Entre los elfos Bueno Eso es lo que espero A lo mejor ¿No? A lo mejor ¿No? Ixh Vale Entiendo que será así ¿No? No No es como me estoy imaginando No 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 me lo cargo Sí Sí Me lo he cargado Ostras, me llega a no salir Dos o tres veces más Y lo dejo Lo dejo pensando que es de otro sitio Lo que sea Complemento de escudo A ver que tenemos aquí Los ataques de escudo Pulsados por SL1 contra enemigos afligidos Por algún estado consumen la dolencia Y provocan una explosión elemental Afligidos por algún estado Ojo Y además me aumenta bastante la defensa Vale, vamos a pillarlo de momento No está mal Vale, y aquí ya no tenemos más nada Ok, guay Vale, estaba yo diciendo algo No, no, que eso que Kratos Cree que va a morir Y yo también Pero bueno Mimir Hace poco hablaste de los cuervos de Odín ¿Qué le impide utilizarlos Para aparecer de la nada Y secuestrar a todo el que quiera? El consentimiento La única forma de viajar Con los cuervos de Odín Es eligiéndolo Ah Pues no está tan mal Eligiéndolo No lo he entendido No lo he entendido Gente El consentimiento Lo dicho No he entendido eso Último Volviendo a mi anécdota De las brujas Llenaron la cabeza del Zen Con una profecía Sobre su ascenso al trono Adornaron el relato Con distintos detalles Que sabían que pasaría Y al suceder El Zen Creyó confirmada la historia Y entonces Decide precipitar las cosas Y asesina a su rey Mientras duerme Bajo su propio techo Asesina a muchos otros A los que llamaba amigos Pues cree que su destino Es oferirse a él Como toque final Las brujas Vuelven a visitar Al usurpador Espera Miremos por aquí Parece que se ha despejado Gran parte de la arena Pero hay otra tormenta En aquella dirección ¿Crees que...? Otro halfguffa Sí, pero no se puede No se puede entrar No se puede entrar Ni de como Vale, está dividido la zona Me alegro también Si puedo reanudar El relato Las brujas Podían atar Los cabos sueltos Por lo que Volvieron a visitar Al Zeyn Al que habían manipulado Para que matara al rey Basta Seguimos más tarde Pero continúa Aunque haga yo esto Me cago en Todo lo cagable Venga, continúa Mimir Ya no te corto nada Dale, Mimir Por ahí Seguimos de anudar El relato Las brujas Querían atar Los cabos sueltos Por lo que Volvieron a visitar Al Zeyn Al que habían manipulado Para que matara al rey Con solo unos pocos Detalles Muy levemente Engañosos Convencieron al necio De que era inmune A toda amenaza Física o mágica Sí Pero resulta Que no lo era Todo termina En un magnífico Baño de sangre El Zeyn Pierde literalmente La cabeza Y su nombre Queda tan maldito Que nadie Osa pronunciarlo Y todo gracias A una profecía Sutilmente engañosa Un día tienes que escribir Todas estas historias Mimir Lo intento Se me cansa La mandíbula Pero gracias Chico Se me cansa La mandíbula Como lo vimos Al principio Muy guay Muy guay Tenemos que hablar También de las Moiras Las Moiras Ojo Cuidado Están más que confirmadas Bueno No sé si todas Pero al menos una Mínimo Además en el universo Ya se confirma también En este juego O sea que O sea que Ojo Cuidado Decías que las almas Tienen cuatro partes Significa que puedes perder Parte del alma Pero no toda Sí Forma, mente, dirección Y suerte Si se pierde cualquiera De ellas El ser entero sufre Aún así A veces basta con la suerte Pregúntale a tu padre Mi éxito no se debe A la suerte Ah El estribillo De los afortunados Es que vamos Más suerte No puedes tener También Kratos Es el destino Amigo Es que el destino Tío La mitología Nórdica Es cíclica Gente Y eso está guapísimo En fin Creo que es hora De irse a Midgar Bueno De hecho Vamos a irnos aquí A por los ojos De Odín Y creo que Lo vamos a dejar Justo O sea Nos volvemos A Midgar No a Dolce Decías que el alma De Fenrir Se dirige Hacia la luz De Alfain Pero eso es Porque era un lobo Sí De haber sido Un dios O un humano Que murió En combate Una Valkiria Lo habría llevado Al Valhalla O a Folfanger Cuando el dios O el humano Mueren por otra causa Van a Halheim Pero como Fenrir Era un lobo Su alma Se uniría Al resto En Halheim Como la de madre Sí Como la de tu madre Porque la madre No O sea Era un gigante Pero Claro 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 O sea Entonces Solo O sea Entonces ¿Quiénes van Al Helheim? Los gigantes ¿No? Van al Helheim Los lobos Los animales Pero los humanos No Los humanos Si mueren Pues van al Al Hel A Helheim En cambio Los lobos Y los gigantes Y algunos más Pues irán a Alfheim Vale El árbol Del cuervo A ver ¿Quién gana? Tregus A ver ¿Quién gana? A ver ¿Quién gana? Hombre Hombre Lo de Odín ¿No? Que hizo en su día En muerte arrodillados Ojo La vista aumenta bastante La defensa Y la suerte Pero No es tan bueno Como el anterior Me gusta más El que tengo También es que este Es bastante bueno Así que 12-18 Se ríe por ahí El El Brock Tío Como me molaban Las voces Sé que soy pesado Pero me molaban Mucho las voces En español De Sindri y Brock De hecho Me gustaban prácticamente Todas las voces Pero Pero bien 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 Vale Tenemos que ir Aquí ¿No? Casa de Sindri Pillaremos el martillo De toda la gente Espero que sí Los gigantes Es que solo yo recuerdo Que predijeron Todo nuestro viaje A Jotunheim Pero es que eso Podría ser el futuro Amigo Pieron a Tyr Al frente de ejércitos En el Ragnarok Yo les creo La cuestión es ¿Cómo conseguir Que se lo cree a Tyr? Es que a ver Lo que tú viste A lo mejor Nosotros viajamos Al futuro Atreus Nosotros Viajamos Al futuro Con lo cual Obviamente Pues sabían Todo lo que habíamos hecho ¿Por qué? Porque era el futuro Ya sabían Lo que habíamos hecho ¿Vale? Esa es una de las teorías Acordas que tengo Pero claro Ojo El ratatosco Este Quiero hablar O algo Todo esto De las ardillas Espectrales Consiste en que Puedes convertir Tus sentimientos En fantasmillas Supongo que Esa es una manera Un poco zacia De explicarlo Estas versiones Espectrales De mí Son aspectos De mi personalidad Que me suelen Resultar molestos No solo tengo La capacidad De desecharlos Para obtener Sosiego Sino que también Me permiten Ver lo que pasa Fuera del árbol ¿Por qué no vas Tú mismo a mirar? Como guardián eterno Del árbol No puedo abandonar Sus límites Forma parte del trato Pero merece la pena Por los siglos De longevidad Mis formas espectrales Me permiten Ver el mundo exterior Aunque con puntos De vista pintorescos Esa es una forma Muy rara De decirlo Tu versión amargada Es un mal bicho Estoy aquí delante Capullo Sin cuello Os pediría disculpas Pero con él Iría para largo Me gusta Me gusta Ok O sea Que ya no saben Nada más Vale Y el colega de Tyr Bueno El colega de Tyr Descansando ¿No? ¿Y esto? Ah vale Que es así Está doblado ¿No? Ah experiencia Es verdad Lo tengo que pillar Ah Me alegro de verte de nuevo Joven ¿Vienes a ayudarme? Ah ¿A ayudarte? ¿Con qué? Eh Experiencia Gente Hay que ver la experiencia Habilidades Oh Es verdad Que hemos Debloqueado Nuevas Barrido Torbellino Tu 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 Este me lo pillo ya Del turón Mil ¿Cuánto tengo? 15 mil 14 mil ya Vale Luego tenemos este Torbellino de regreso Me lo pillo ya O sea Lanzamiento helado Creo que no Aunque este Creo que es muy potente ¿No? No Este no era ¿Era este? Sí Era este Fíjate Aumenta la duración Del daño De Oz Vengativa Muy guapo Usada 0 0 de 5 Esta usada Bastante Esta no la ha usado Nada Tío 1500 De vergüenza Vale ¿Y esto qué? Lanza congeladora Vale Apunta Y pulsa triángulo Durante el despertar Descarcha Es que no lo uso Nada Tío El despertar Descarcha ¿Sabes? Fíjate Lo que lo uso 6 Es que no lo uso Nada Tío Está guay Eso de De cuánto lo uso Y demás De hecho Voy a usar más ¿Esto cuál era? A ver Cuando el medidor De pez Pez Me lo voy a pillar Este Sí Sí, sí Ese está bien Luego tenemos otro Por aquí O este está comprado Este está comprado Vale Nivel 4 todavía Lanzamiento helado 2 Este es que está guapo Y cuesta 750 No, este no era Era este, perdón Este Claro Es que pasa 1500 A ver Está muy bien ¿No? Pero Venga Vamos a pillarlo Tenemos 10.000 Gente O sea Es suficiente ¿Vale? Pero es que estoy guardando Para una próxima arma Y también para Para obviamente Las mejoras del nivel 4 Nivel 5 Nivel 3 De las hojas Y todo eso ¿No? Que de momento A esperar Y de Atreus ¿Qué pasa? Atreus ¿Qué tienes? ¿Qué tienes Atreus? Atreus Tiene 4000 Punto de experiencia Ojo Vale Creo que igual Deberíamos hacer Un poquito de esto Que nos ayude ¿No? Al final Cuesta 750 Y este Este está muy guapo Pero es que cuesta 2000 Es muy caro Y no sé Si llevaremos Atreus Más veces Tío O sea Entiendo que sí Pero no sé Cuánto tiempo Si tendremos Otro arma Y todo el rollo Un atelizamiento rápido De escudo Para infligir A ver Está mal Vale Tampoco está mal Dentro que cabe Este está bien Hacemos más daño Y este también Vale De momento Pillamos eso Te vis Te vis Te vis Antes estaba un poco Abrumado Discúlpame Tiene gracia No hay como cocinar Para apaciguar mi mente Al pasar tanto tiempo Encerrado Olvidas el gozo Que suponen Las cosas más sencillas Ok Ya está Yo no he dicho eso Porque eres muy amable Pero lo veo en tus ojos No he perdido la esperanza en ti Pues deberías Esa imagen que tienes de mí Donde soy tan bondadoso Como Odín maligno La verdad siempre es más complicada Creer lo contrario Es peligroso Entonces ¿De veras No piensas ayudarnos? Siempre tendréis Mi sabio Y fiel consejo Ojalá pudiera hacer más De veras Pero De momento Por favor Deja que cocine Para ti Mi sabio Y fiel consejo Todo motivado Todo arrogante O venga A cocinar Yo de momento No tengo hambre Vale ¿Y esto? ¿Sabes lo que está echando A eso que llama estofado? ¿No? ¡Verduras! ¡Venga, hambre! Cosas que salen de la tierra Eso no puede ser bueno En fin ¿Tenemos alguna cosa nueva? No, no Pero sí que podemos mejorar Objeto especial Esto que es Reliquias Disponible Carga con tres ondas de luz Que infligen más daño A los enemigos Afectados Por el efecto sónico Las mejoras reducen El tiempo de reutilización De esta habilidad No he entendido nada Pero son reliquias Tío Se supone que esta es buena Pero Es que no tengo ni idea Luego vender Puedo vender Los hallazgos estos ¿Verdad? Diseño élfico Siempre me gustó su estilo Lleno de curvas Vale Y por aquí también tenemos Alguna cosilla guapa ¿No? Bueno Ya venderemos De momento Tampoco me interesa mucho Vale Alguna cosita Que tengamos que hacer Mira La mesa ahora es más grande Un poquito más grande O lo dejamos justo aquí Creo que lo vamos a dejar Justo aquí gente Ya luego veremos El diálogo Creo que es un buen momento Para dejarlo Espero que os guste En el próximo capítulo Veremos el Bueno El diálogo Y a donde nos dirigiremos Luego Porque Tampoco tenemos Muchas otras zonas ¿No? O sea Hemos ido al fin Hemos ido al Reino de los Enanos No sé si tendremos Que volver allí Hemos ido también A Al sitio este De la bruma Que ahora no es una bruma Y hay cuerpos de Odín Y falta ahora La zona esta De De Sutur ¿No? De Del reino Del fuego Y Helheim Claro Por supuesto Y algún sitio más Pues A ver si podemos ir Pero claro Nos faltan runas ¿No? A lo mejor Podemos ir a Al reino de fuego Que nos falta Como media Creo Pero bueno Ya veremos En el próximo capítulo Lo dicho Muchísimas gracias Por verlo Espero que os esté Molando Para mí el juego Está bastante bien Pero Pero Ahora mismo Yo me quedo Con el otro Con el otro juego Es verdad Que el otro juego Sorprendió ¿No? Porque no se esperaba Como fuese Como era La historia Los gráficos La jugabilidad Todo Este es más esperable Y si bien Y si bien Han hecho cambios Que no están mal Hay otros cambios Que por ejemplo Esto que es el menú este No me convencen Preferiría que hubiesen Mantenido el anterior O yo que sé Tampoco me convence mucho La zona esta de aquí Antes estaba arriba En verdad Pero es como menos visible Al menos para mí Me cuesta más Entiendo que para otro Pues sea mucho mejor ¿No? Pero bueno Y bueno Simplemente que me mareo Un poquito más Con este juego Al girarlo Pero Ya está Simplemente eso Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Lo dejamos aquí Próximo capítulo Espero que Mole mogollón Que creo que hay que avanzar Historia Y nada Hasta más ver Adiós